Bajo Presión TV Show presenta Una historia de la vida real Nos vimos en la obligación de proteger la identidad de este personaje ya que su historia es muy delicada y puede traerle serios problemas Este joven lleno de motivación para cumplir sus sueños de ser un gran policía nos narra que al iniciar a la academia se encuentra con un sistema totalmente corrompido y lleno de malhechores Humillaciones, hambre, trabajo inhumano Es solo el inicio de todo lo que tuvo que pasar este joven para permanecer en esta institución Todo esto, narrado gracias a Bajo Presión TV Show Saludos que tal mi gente de Youtube Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show Actualmente República Dominicana se encuentra en una situación crítica hablando en cuanto es el tema de los policías por unos sucesos que han venido pasando durante varios meses y años en la cual la persona en su total culpan a los policías por muchos delitos que han cometido y llegan a un punto a decir que es más peligroso un policía que un delincuente Hoy nos encontramos con una persona que era policía, un ex policía ya retirado, ya simplemente es un civil pero fue una persona que duró dos años siendo policía y esta es una persona que nos puede contar algunas de las realidades de los policías vamos a ver que él opina sobre el tema si es en defensa o en contra de los policías vamos a estar conociendo varios sucesos que a él le pasaron dentro de esta organización lamentablemente tenemos que ocultar su identidad porque vivimos en una sociedad donde pudieran hacerle daño de una manera u otra que sabemos que de esta manera pues así no le va a pasar no vamos a preguntarle su nombre porque lógicamente por algo lo estamos ocultando pero yo quiero que él empiece contándonos que lo motivó a pertenecer al cuerpo de la Policía Nacional de República Dominicana y como logró llegar allá cuenta mi hermano antes que nada como te sientes estar con nosotros yo me siento bien, gracias a Dios un orgullo para mí date una entrevista a ti porque tenía mucho tiempo loquito por desahogarme ya porque sentí esa ira por dentro de los abusos que estaban cometiendo los jefes, la policía dándole de espalda a los policías ok, bien brother, ¿qué te motiva a ti? a unirte al cuerpo a la policía ¿y cómo lo logró? a mí nunca me gustó la policía porque yo veía los abusos que ellos hacían en la calle se llevaban la gente llevaban para abajo, para un monte por allá y le daban un tiro aparecía gente muerta con un tiro le daban galletas a los civiles en la calle entonces yo veía mucho esos abusos porque una vez mis hermanos se tiraban cuando hacían las redades en la calle se llevaban la gente amarrada amarrada de los poloches se llevaban a mi hermano y encontraron donde estaban los papeles que envolvían antes que echaban el hace encontraron hace ahí y a mi hermano le dieron con una doce al frente de mi madre entonces ¿murió ahí? no, abusaron de él ok se lo llevaron preso y abusaron de él y un hermano mío que es como hermano se murió de cáncer me dijo vamos para la policía yo le dije que no que no me gustaba y él me dijo vamos yo que no me gusta y cuando él decidió ir a coger el examen me tiró mañana van a dar el examen ya yo hablé ya para coger el examen le dije está bien vámonos esa misma noche pasó un suceso en la puerta de mi casa ahí mismo habían dos policías que vivían macuteando a los tigres y los puntos habían cuatro tigres que eran jefes y ellos sabían que siempre andaban armados y ese día le dieron para los tigres y cuando se tiraron de los tigres se tiró uno y el otro policía se quedó encima del motor el policía se tira le dice la mano arriba todito y ellos se quedan igualitos la mano arriba y se guardó la pistola en el chaleco cuando se guarda la pistola en el chaleco el tigre el jefe se queda igualito y él va para arriba del jefe a revisarlo entonces uno de los comandantes del jefe un ayudante le puso la pistola en la frente le dio un tiro al policía y me imito el mismo compañero policía que andaba con él no o uno de los comandantes uno de los comandantes del jefe me reserva el nombre de esa persona que está en presa ahora mismo y cuando él mata al policía él le quitaba por ahí toda el chaleco iba para arriba el policía porque él no quiere matar al otro policía él le está tirando por tirar para que el policía se vaya corriendo antes usaban los contenedores que estaban en el medio de la calle y él entró a tiro al policía pero no le quería dar el jefe se fue bajando a la calle ese mismo para abajo derecho como que no ha pasado y se viró para arriba y tiró un par de tiros se fue dejando el policía tirado ahí después hice un allanamiento no agarran a nadie nunca agarran al culpable pero se sabía quiénes eran decidí cuando él me tiraba temprano en la mañana yo le dije que no que no voy para allá que es un aviso que me está dando Dios que yo no voy para allá me dijo pero vámonos tú te vas a afligir ahora tú te vas a meter miedo ahora vámonos al fin y al cabo fue que decidimos coger para allá patillos cogimos patillos nos examinaron un examen fácil ahí que debieran de poner el examen más difícil un examen que lo que te ponen es un estrofalismo nacional quién es el presidente actual y par de sumas y par de retas ya eso es lo que te ponen y la bandera pasa el examen entonces la escritura es que ellos te dan cuenta si tú calificas cuando tú vas a escribir la estrofa del himno nacional si tú lo escribes bien tú pasa el examen el compañero mío lo quemó el examen yo lo pasé se da el caso que por mi casa hay una psicóloga y me dice nada más van a coger 200 policías que cuando eso fue el implemento que implementó Danilo de los chalequitos que se llamaba la patrulla a pie y nada más necesitaban 200 policías y ella me metió a mí al compañero mío y a otro compañero mío el que está en Najayo que está a 20 mandan dos operaciones y dos patillos eran los cuatro se da el caso que en Atillo yo estoy viendo los abusos los comandantes me dien con un suplemento en el pecho con un caco y dije que no que eso no era para mí me fui ese mismo día al otro día me fui agarré mi sedo y me fui para mi casa y tenía el caco rapado ya y los muchachos los que eran policías por allá yo te lo dije a ti que tú no ibas a aguantar que tú no dabas para eso que eso es para hombres me afligí y decidí volver de nuevo y el muchacho que estaba en operaciones que estaba preso él se fue también porque le dien con una bota y yo le dije vámonos para ti vámonos para ti y él me dijo que no que a mí me botan y yo vámonos para ti hablamos con Indy y nos vamos para ti cuando estamos en Atillo a él lo cogen allá le dicen antes tú te examinaste y él dijo en el palacio a él lo entran lo mandan para allá para la emplanada y a mí me dicen que no que yo no puedo entrar porque mis papeles no aparecen que andré y yo cogí el examen y yo que fue aquí me dicen que no que mis papeles no aparecen después un instructor me dijo pero él estaba aquí él estaba en 1º A y me quería andar como el primer día que bote el cuero de las manos y el de la cabeza al fin y al cabo porque me mandan allá nos cogían a los dos estamos ahí pasamos bien todo el centro 45 días a los 53 días nos dien la primera libertad para la casa volvemos nos dan la libertad el viernes y nos va a volver el domingo bien el próximo fin de semana ya no están dando más suave ya porque en el centro se murieron también varios policiales que estaban pasando centro por inhabilidad física que lo estaban dialisiando porque nos estaban dando tan duro porque a nosotros quienes nos cogieron fue unos instructores de la academia que estaban recién graduados que se graduaron el 2 de marzo y nosotros entramos el 19 de marzo y ellos nos dien como que nosotros no éramos familia de ellos como que nos nos dien con van nos estaban dando una física ya para aquí vamos yo veía a los grandes que se embalaban desmayaban el piso de tan duro que nos estaban dando cuando agarraron llegó el otro fin de semana nos mandan para los destacamentos para los destacamentos desarmados nosotros bruto la cabeza análogo la cabeza un destacamento hace patrulla a subirnos una guagua una cosa cuando tú dices que estaban duros cuál era esos ejercicios físicos cuál era esa cosa de las cuales tú hablas que eran muy muy graves que algunos hasta morían en el intento otros se desmayaban cuáles eran esas situaciones físicas había físicas que estaban prohibidas pero en la academia se las daban pero para los reclutas estaban prohibidas pero para los académicos no que era fuliche pensamiento chino todo eso estaba prohibido ellos lo daban como que como que nada entonces cuando daban la visita ya que iba la familia de uno que le daba su comida a uno normal una hora de tres a cuatro y a las cuatro de la tarde que se iba a la visita y ya ahora ustedes no la van a pagar nosotros sin vuelta a la emplanada a sacarnos la comida civil dicen ellos sin vuelta después una física entonces entre nosotros mismos nosotros nos cogemos odio ahí mismo desde el centro entre nosotros mismos los policías porque los instructores cuando no tienen sueño dice jefe de grupo me paga entonces el jefe de grupo agarra y para no pagar entonces agarra y anota dos o tres te coge el nombre te moviste tú te coge dos o tres entonces te lo entrega el instructor y el instructor de la madrugada enterando tú una física a ti tirando abajo en pie abajo arriba abajo arriba que ya tú no tienes fuerza ya que ya tú lo que quieres es para tu casa de en una loma tú puedes salir con un frío en gatillo no sé uno que le coge odio desde ahí mismo desde el centro a los policías ok o sea eso viene creando cierta actitud de negativo ya negativo de tratar todo ese tema sí porque los mismos policías se tiran para adelante del mismo centro ok entonces tú no estás haciendo nada y que tú como jefe de grupo venga y me apunte a mí porque el instructor diga jefe de grupo me paga entonces te metes cinco o seis y tú con una leña tú puedes saber que tú lo que quieras cortarte todo el mundo durmiendo y tú una emplanada tirando abajo en pie hasta las cinco o seis de la mañana para levantarte a las cuatro de la mañana porque todos los días tenía que levantarte a las cuatro de la mañana a darle cincuenta vueltas al patio para después comer yo duré como tres meses que yo no comía nada ok una cosa llega el momento así mismo te sacan te montan la patrulla inmediatamente te entregan armas y todo para salir a la calle negativo porque uno no tiene conocimiento de armas ok cuál es ese proceso para llegar a las armas y todo eso muchas veces específicamente a mí me metían en la avenida España dije a cuidar los carros dije los carros que no está prohibido poner música en la avenida España los carros que ponían música nos ponían ahí hasta las tres o cuatro de la mañana porque era fin de semana hasta que los carros se vayan todo el mundo se vayan entonces de ahí nos mandaban un par de destacamentos yo vivía cerca de destacamentos les decía que me iba para mi casa y me decían que no que no podía irme para mi casa porque yo estoy cargando de destacamentos entonces cuando me mandaban para la academia me mandaban hace un minuto con la ropa sucia para la academia para después mi mamá tenía que ir a la academia a buscar la ropa para lavármela porque ellos no me daban el chance de yo ir a mi casa para que me lavaran la ropa ok bien tú sabes que vamos a entrar ya más profundo en lo que es el tema de policía y todo eso porque hay una situación que está azotando ahora mismo y es el tema de que la gente tiene miedo porque un policía puede llegar a ser más peligroso que un delincuente pues te puede matar prácticamente y queda legal incluso el delincuente no de esos sucesos que tú pasaste dentro de la policía tú me estuviste contando detrás de cámaras yo quiero que la gente lo conozca más o menos de esos sucesos en alguna experiencia en la que ustedes tuvieron que hacer algo no sé de lo que fue tú trabajando ya como policía por ejemplo el caso del Sonata y todo eso tú me estuviste contando yo tuve varias experiencias en la policía pero una de ellas fue una persecución a un Sonata que estaba atracando a una persona nos dan la información de que está atracando a una persona pero estamos cerca cuando nosotros interceptamos el carro nos desmontamos los dos vamos a actuar encañono yo al chofer me pongo a una distancia porque me dijeron que está armado porque el motor se lo parqueamos atrás cuando él ve que nosotros nos desmontamos los dos que yo voy a coger una esquina porque no podemos caerle de una vez porque está armado el tipo emprende la vida le da para San Cristóbal derecho pero ahí está el peaje jaló de emergencia en el peaje y cogió la Luperón derecho la patrulla era nosotros estábamos cayendo atrás nosotros llegamos a la caoba cayéndole atrás nosotros no estábamos cayendo atrás nadie porque el carro lo parqueó ahí mismo en la Luperón en la sirena en la Luperón entonces el corredor de ahí nos informa pasen por aquí por la Luperón que hay un carro parqueado aquí arriba para que ustedes no identifiquen si es cuando va a montar el carro parqueado ahí con toda la puerta el guachi dice que el tipo se bajó con una pitola y pensaba que iba a matar a la mujer que andaba porque andaba una mujer y el carro está ahí agarran el carro lo llevan para un destacamento se llama la Cayetano eso está en la José Contreras C6 cuando dirigen el carro allá cuando dirigen el carro allá pasa un mes dos meses tres meses cuatro meses llegó asunto interno el comandante de destacamento regional Z47 y hace una reunión y dice que no como que no estamos trabajando que creo que está pasando el componente mío que actuamos en el carro dice levanta la mano y dice nosotros agarramos un carro tal y tal y dice yo le escuché ese carro y le pregunto al comandante que pasó con ese carro dice el comandante no nosotros lo registramos y ese carro lo mandaron para antinarcóticos que tenía varias porciones nos quedamos raros sospechosos como que lo mandaron porque él se quedó como sorprendido como hablando del carro al fin y al cabo fue que después nos llegó la noticia de que el carro lo habían vendido por 150 mil pesos vendían el carro al tipo al mismo dueño del vehículo pasó todo ahí y todo normal y para los policías yo no trabajé entonces cuando uno estaba en el destacamento uno salía para la calle porque los comandantes lo que quieren es que uno busque problemas con los civiles tú sales para la calle hacer tu trabajo porque la policía no está para matar a nadie la policía lo dice prevención para prevenir no hay que para tirar el tiro a nadie prevención él salía y decía ustedes no traen presos aquí nosotros decíamos como si no están en falta ¿qué hacemos? decía el que está en la calle siempre está en falta él decidió salir con nosotros él salió de un motor le agarraba aceleraba el motor le tiraba el motor a la gente y tú sabes el ciudadano se incomodaba le decía si me echó que iba a no tener problemas y él decía a ver que está en falta esposa que está preso él le tiraba el motor a la gente y después cuando la gente se ponía bruta le decía esposa que está preso y lo mandaba para el destacamento con nosotros y él lo que quería que nosotros buscara una enemita con el ciudadano para que no cogieran odio y muchas veces en los destacamentos el 50% de los policías no tienen chaleco salen para la calle a arriesgar su vida sin chaleco ok eso es otro tema cuando tú dices lo del carro que se lo vendieron al dueño de 150 mil pesos ese carro inmediatamente la policía lo incluida queda pertenencia de ellos entonces hace negocio la policía mismo se lo vende al dueño a pesar de lo que tenía la droga todo eso era un atraco si porque nadie se fue a querellar el dueño quiere su carro es como que tú estás pagando un vaqueo tú estás pagando una fianza como en la fiscalía cuando te ponen una fianza tú estás pagando una fianza por lo tuyo porque la policía yo agarro un delincuente yo agarro un delincuente el delincuente yo le agarro en el ato y va a traer con un agente le encañonó a la gente el querellante por miedo al delincuente no va a poner una querella entonces el delincuente ya es enemigo mío yo soy policía ya es enemigo mío porque el querellante no fue a querellarse entonces cuando tú lo llevas a la fiscalía no hay querellante hay que soltar el delincuente y ya antes tú ves el delincuente o tú lo matas a él o él te mata a ti porque él piensa que tú le vas a caer atrás por eso es que hay muchos delincuentes dicen no que el policía me tiene en su sobra que ande veme es que está claro de lo que tú eres y por eso es que hay mucho conflicto entre la policía y los delincuentes dicen ese policía ande veme ve que si yo ok por eso es que matan muchos policías yo tengo promociones en promoción mía me reservo el nombre acabo de graduar de la academia era promoción mía de la de adelante y se fue para para el cadete y con cinco meses en la calle para atracarlo le di un tiro la cara en la cabeza él perdió ese ojo de ahí y perdió la vida ahora fue que la recuperó un ojo y ve un poco y un ojo ahí lo menciona iniciando su carrera de académico de oficial nadie se hizo eco de eso el 100% de los policías de promociones mía hay un 20% que han morido a mano de delincuentes y la ciudadanía nunca dice nada porque para la ciudadanía siempre el delincuente es el policía ok una cosa bro que ganan al final esos generales que le exigen a los rasos no se como le llaman a los de menor nivel que traigan presos que traigan presos que ustedes no están en nada que tienen que traer presos si ustedes cogen 15 gente en la noche y no le encuentran falta ¿cuál es la necesidad o qué ganan ellos en su posición de tener que llevar presos de que ustedes lleven presos? para mí nunca son los jefes grandes que mandan porque para tú llegar a un cargo ejemplo yo quiero ser ayudante del sargento guardia porque es una mafia para tú ser ayudante del sargento guardia tú tienes que dar un 5 mil mensual en la misma policía eso es para tú búscate un trabajito extra que tú trabajas por lo menos dos veces a la semana en la policía tú tienes que dar un 5 mil entonces ese comandante que está encargado del personal ese le pasa su mensual al comandante como le puede tener un negocio también de prestado un negocio que le deje y pasar un semanal entonces al comandante ve que está sonando mucho el barrio y le dice al encargado del personal ¿qué es lo que está pasando? que no están haciendo el trabajo entonces el encargado del personal lo que quiere es meterle presión al que anda en la calle arriesgando su vida el policía sin saber lo que le cuesta yo como policía yo no jodía con gente agarraba los los delibres y los colmados que siempre andaban calibrando y sin luz tú agarralos y era agarrar a nadie tú lo agarraba ahora lo lleva al detacamento todos los motores casi el 90% los motores los delibres de colmados en ese tiempo eran robados los motores tú lo lleva al detacamento ellos nunca tenían papel ni el dueño del colmado tenía papeles dentro de los motores ni el que andaba en el motor tú lo llevaba al detacamento y a las 12 horas el motor estaba de nuevo en el mismo lado o sea que al final uno hacía el trabajo tú hacía el trabajo pero ¿para qué? o sea ese trabajo a ellos no le ponen la atención que tiene que ponerle ¿cuál era el trabajo principalmente que ellos sí querían que ustedes quizá llevaran allá? de los delincuentes hacerse enemigos de los delincuentes buscarse problemas poner riesgo a su vida los casos grandes donde ellos se puedan buscar ejemplo tú agarraba a un agente con un caso tú lo llevas al detacamento si ellos podían negociarlo por 20 mil o 30 mil pesos lo negociaban por eso es que muchas veces el policía dice ¿para qué lo llevo al detacamento? si en el detacamento lo vas a negociar entonces lo negocio yo en la calle claro por eso muchas veces el policía prefiere negociar directamente en la calle que lleva a suena el jefe porque está sentado allí exacto y se lo va a buscar más fácil allá sentado que yo que estoy arriesgándome el pellejo está sentado entonces tú te tiras enemigo al tipo el tipo de un avión tú lo agarras y dices suelto si tú me llevas al detacamento me voy a soltar porque en este mundo existen el 80% de enllavaduras esos son los civiles que están enllavados una vez nosotros agarramos un ciudadano quiere decir enllavado para la gente que no sabe enllavado es cuando están apadrinados de un comandante un diputado o alguien así nosotros agarramos un Mercedes no iba a chocar le hicimos parada y le paramos el motor adelante y chocó el motor de la policía cuando lo agarramos lo detenemos le cogemos los documentos no tiene seguro le llevamos el detacamento donde el comandante el comandante se mete en miedo porque el comandante lo está llamando para hablar con él y él está ingredido que no que no va a hablar con él el comandante dice no me traigan caso para acá resuelvan ustedes eso por ahí lo llevamos para la Gómez cuando llevamos el ciudadano en la Gómez hay un teniente coronel ahí el teniente coronel lo está llamando y él no está haciendo una llamada dice el coronel el teniente coronel dame su documento le está poniendo una multa y él dijo me pone una multa y la van a tener que romper le dice el coronel ah ¿tú estás seguro que la van a tener que romper? llame un general dame entonces el teniente coronel le dijo por eso es que siempre pasan los casos en la calle son policías agarras le dan un tiro se queda con su tiro dado aunque cancelen los policías o le dan una galleta se queda con su galleta dado atento al que está enllabao hacer lo que quieran en la calle porque eso es lo que pasa el que está enllabao hace lo que quiera en la calle papeleta mata a menudo el que tiene cuarto en la calle es más jefe que los policías la policía no vale para ellos ok o sea que hay casos que por más que ustedes quieran actuar si ya hay un amarre más arriba de lo que ustedes pueden hacer ustedes están haciendo un flabrombarde prácticamente porque eso es algo que ya ustedes no pueden hacer más por eso o sea eso es como que yo le doy un apelo a un niño y vaya directamente a un papá y el papá el primero que le apoye o sea en qué uno está si porque tú no tienes que darle tú tienes que venir de mí entonces no tenés nada eso es lo que pasa en la policía ok tú me explicaste un caso que te pasó que fue una de las cosas por la que te retiraste tuviste que retirarte que fue un problema incluso en que tú caíste preso y todo eso sin tú ser culpable dentro de la policía y fuiste preso por la misma policía habla un poco de ese caso si puede yo te voy a decir el caso pero chau chau